Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Desea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Ay José Alfredo Y en esta tu Navidad Tú estarás con nosotros Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Sobre mi папa No lo cuando tú Me hace tanto mal Y ya después Númerca